Muchas gracias, Presidente. Bueno, buen día a todos y a todos. Bienvenidos a el último debate de política general de esta legislatura. El primero que se podrá ver en una televisión pública valenciana, y a veces es importante saber lo que ocurre aquí. Y que, bueno, a tenor de lo vivido en las últimas semanas y sobre todo en las últimas intervenciones, yo creo que este debate debe servir para alejarnos del electoralismo que ha dominado la actualidad valenciana. Un electoralismo que puede tener su punto entretenido, no lo niego, en forma de conflictos y de propuestas y de planes a ocho años, pero que nos evita hablar del precio del alquiler, nos evita hablar del trabajo temporal, de la protección de nuestro territorio o de las listas de espera, que es lo que a nosotros nos interesa y nos arriesgamos a decir que es lo que interesa también a la mayoría de los valencianos y valencianas. Por lo que intentaremos que en este debate algunos dejen la calculadora para pensar en las elecciones y cojan la brújula que no haga perder el camino a seguir. En el debate del año pasado decíamos que estábamos en la mitad de la legislatura que estaba a mitad entre el antiguo régimen y el cambio político exigido por los valencianos. Cambio que nos planteaba la necesidad de construir un país valenciano digno, justo y moderno. Un momento en el que no podíamos permitirnos que se repitieran los errores de un pasado marcado por la corrupción, la precariedad y los recortes. Y esto es fundamental no solo por lo que ocurre aquí en la Comunidad Valenciana, sino porque aquí también se juega una partida que es muy importante para el conjunto de España porque hasta cierto punto la Comunidad Valenciana es un anticipo, un spoiler, si quieren, de lo que ocurre en España. Lo fue en relación a la puesta en marcha de un modelo productivo insostenible, absurdo y desigual. Lo fue en la corrupción sistemática e infame unida a ese modelo. Pero también lo ha sido con el posterior descrédito del Partido Popular y sus políticas y también lo ha sido por la posibilidad de construir gobiernos alternativos que den respuesta a las necesidades de la gente. Han cambiado muchas cosas en España y en nuestro territorio. Podemos hablar de un nuevo momento político. Se han abierto nuevas oportunidades de cambio con una moción de censura que acabó por fin con el gobierno corrupto de Mariano Rajoy. Esto nos deja en un escenario favorable para dar carpetazo definitivo a la España que ha educado el PP. Toca pensar, por tanto, qué caminos se abren y, sobre todo, qué papel tendrá la Comunidad Valenciana en la construcción de un nuevo proyecto territorial, económico y social para una España progresista, feminista y plurinacional. Así, la Comunidad Valenciana tiene la oportunidad de recuperar e hilar momentos de su historia en los que se mostró como vanguardia democrática contra las oligarquías y el centralismo reaccionario. Y desde Podem apoyaremos y empujaremos, como hemos venido haciendo, cuando las políticas de este gobierno caminen en la dirección que nos marcó la ciudadanía, pero también señalaremos y exigiremos con la misma contundencia cuando esta dirección se tuerza o las prioridades vaciles, cuando se use más la calculadora que la brúfola. Porque este gobierno solo podrá mantenerse en pie si se mueve hacia adelante, si en vez de compararse con el antiguo gobierno del Partido Popular, lo hace con las necesidades de la ciudadanía. Este es el mandato que nos han dado, es el mandato al que se debe Podem, marcar el rumbo a este gobierno para que no se desvíe de las necesidades de la gente. Un único rumbo posible, que es el de cambio y justicia social. Se ha abierto una posibilidad para hacer de nuestra comunidad la vanguardia de un proyecto de país. No nos podemos permitir desaprovecharla. Esto no se lo dice Podem, se lo dice la Comunidad Valenciana y se lo dice España. Había tres grandes objetivos en esta legislatura. Uno, acabar con la lacra de la corrupción tras años de saqueo. Dos, construir un modelo productivo sostenible en lo social y en lo medioambiental, garantizando por fin salarios dignos. Y tres, recuperar los servicios públicos tras años de venta y recortes. Es necesario ahora hacer balance de esta legislatura. Y para esto es muy importante la medida que usemos. Si el Consejo se quiere comparar con el rol anterior, pues seguramente muchas cuestiones puedan parecer revolucionarias, como cumplir la legalidad o que la honradez sea mayoritaria. Pero nuestra vara de medir no puede ser el gobierno anterior. Está clara que esa partida la tenemos ganada. Nuestra medida deben ser las expectativas de la ciudadanía valenciana. Y según este criterio, a pesar de que hemos obtenido muchos logros y estamos orgullosos de haber empujado para alcanzarlos, pensamos que no hemos avanzado lo suficiente para dejar atrás el modelo del Partido Popular. Lo que es más grave, no hemos acabado de aprovechar esta oportunidad única, en mucho tiempo, de hacer de la comunidad valenciana ese ejemplo. Y esto ha sido, en muchos casos, por falta de concreción y falta de convicción en la construcción de alternativas y por usar, insisto, mucho más la calculadora que la brújula. Respecto de la corrupción, si bien tenemos ahora una agencia antifraude y, repito, la honradez parece mayoritaria, todavía tenemos cuestiones pendientes, como es apartar al brazo empresarial vinculado a la Gürtel de la contratación pública, como es poner luz a cualquier duda posible sobre la financiación de los partidos y como es avanzar en medidas de regeneración democrática, eliminando privilegios que mantienen a personas como CAMS todavía en nuestras instituciones. Respecto de lo segundo, el modelo productivo, sí, efectivamente, algunos indicadores han mejorado, comparándolos con 2008, desde luego, pero seguimos teniendo, lamentablemente, la misma precariedad, la misma temporalidad, seguimos sufriendo una economía sumergida por encima de la media española, ahora nos extenderemos, y respecto a los servicios públicos, medidas como la eliminación del copago farmacéutico, la renta de inclusión valenciana, los libros de texto gratuitos o la recuperación de la gestión pública de Alcira son grandes avances, pero todavía tenemos hospitales privados como Venia, el hospital más revertido de la historia de esta Cámara, tenemos niños y niñas en barracones y tenemos otros grandes retos, como es el de consolidar la gestión de la dependencia. Conseguimos desarrollar un pacto valenciano contra la violencia machista, por el que, gracias al trabajo conjunto de estas Corts y del movimiento feminista, hemos sido bandera en una causa fundamental para el país que viene, que es la feminista. Ahora toca que ese feminismo tenga un reflejo presupuestario para asistir cada día más cerca de evitar dramas, como el vivido esta semana en Borriol. Y frente a estos logros, frente a estos avances, hay aspectos que en este nuevo momento nos preocupan, especialmente la nueva relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España. Nos preocupa lo sucedido en el Consejo de Política Fiscal, más que la votación en sí y el lío posterior. Nos preocupa que se celebre como un logro sin precedentes, como se hizo, una medida que parchea nuestra situación y que parece indicar la línea de exigencia que se va a seguir tras la negativa de Sánchez a abordar la infrafinanciación. Nos preocupa tener ministros valencianos que mantienen infraestructuras que no necesitamos, como la OE21, y no lo hacen con infraestructuras que sí, como es el Cercanías, aunque algo raro pasa con los ministros valencianos. Y nos preocupa también que a veces exista una dinámica en este Consejo, personificada, que en ocasiones es más publicitaria que política, ya que algunas de nuestras exigencias en esta Cámara se saldan con lo que nosotros llamamos cariñosamente chimoanuncios, donde usted nos anuncia una ley de función pública, nos anuncia una nueva ley de gobiernos locales o nos anuncia la recuperación del hospital de la Dedenia, otra vez, algo que puede ser una buena política comunicativa, pero no una buena política a secas si no viene acompañada de cumplimientos. Y es cierto que muchos de los retos que nos dimos en el Acuerdo del Botánico eran complicados, sobre todo viniendo de la etapa anterior, pero eso no puede ser una excusa para ocultar que muchas veces lo que ha habido es continuismo con el modelo anterior y nos preocupa que exista miedo a avanzar por cuestiones de cálculo electoral cuando la lógica debería ser la contraria. Cuanto más lejos avancemos, mucho más difícil será volver atrás y no al contrario. Una muestra de esto es el discurso, usted dice que, de optimista crítico sobre los indicadores en economía, bueno, yo creo que muchas veces se acercan peligrosamente a un cierto triunfalismo, porque se está planteando una recuperación económica que según los últimos datos, la sociedad valenciana ha perdido un 2,3% de su poder adquisitivo en los dos últimos años, es decir, 450 euros menos en el bolsillo de cada valenciano, el porcentaje de la población valenciana en exclusión social, riesgo de pobreza, ha aumentado a un 25,6%, no son fake news, es una encuesta del INE, seguimos 4.000 euros por debajo de la media nacional en renta por hogar y unos 1.200 euros per cápita, cifra que además se empeoraron en relación con la media estatal respecto a 2015. No le pedimos, por tanto, una serie de pesimismo, le pedimos realismo y esta es la realidad de la recuperación económica que hasta hace poco criticaban al Partido Popular en Madrid pero que ahora parecen apuntarse. No podemos aceptar una mal llamada recuperación de bajos salarios y precariedad con la que llenar titulares mientras la desigualdad sigue aumentando. No podemos aceptar un modelo donde el salario se mantiene estancado mientras las horas extras aumentan. Un modelo que explica que el salario medio valenciano esté 142 euros por debajo del estatal mientras nuestra economía se emergía hasta por encima. un modelo que explica que seamos el territorio que tiene a la vez el orgullo y la vergüenza de tener asociaciones como las aparadoras o las Kelis. Orgullo por su lucha, vergüenza porque seguimos teniendo la explotación laboral a la puerta de casa. y ante todo esto la apuesta por un modelo alternativo del Consejo no acaba de concretarse porque necesitamos un plan de política industrial pero que vaya más allá de poner wifi en polígonos. Necesitamos una planificación económica pero que vaya más allá de capricho de grandes lobbies y necesitamos un sistema de innovación que no esté repartido en función de la correlación de fuerzas de partidos porque a los valencianos no les interesan las peleas entre el IBACE y el ABI se lo va a asegurar pero sí les interesa que se ejecuten bien los recursos públicos porque los hechos y las prioridades del Consejo muestran que las oportunidades y las infraestructuras de las grandes empresas están bastante bien cubiertas pero ¿qué ocurre con las pymes que son el 99% del tejido empresarial el 62% de la ocupación y el 60% del valor de nuestra economía? Pymes que deberían ser el elemento central del nuevo modelo actuando como punto de partida y esto no es una cuestión nostálgica o ideológica es que es la mejor manera de repartir la riqueza es la mejor manera de combatir la despoblación es la mejor manera de innovar porque estas empresas según estudios de su propia consellería son la punta de lanza en innovación en nuestra economía por esto señor Puig necesitamos una política económica que asuma las particularidades de nuestro tejido tradicional que no responda solo a cuestiones cuantitativas sino sociales y territoriales porque ignorar nuestros sectores tradicionales y realizar copia-pegas hablando de Silicon Valley no es solo vender humo sino que es ignorar las necesidades de nuestras empresas y de los trabajadores valencianos y valencianas nosotros le proponemos un plan para el 99% de nuestro país un plan para sacar de la precariedad laboral a nuestras pymes actuando a escala local de manera cercana al territorio y a su gente priorizando las demandas urgentes de estas empresas que no son fórmulas mágicas sacadas de startups sino conseguir pagar legalmente a sus trabajadores y evitar el riesgo de impago que amenaza a una de cada cuatro de estas empresas la mejor política económica es la que compagina el trabajo con la vida y el valor del territorio y que seamos la comunidad autónoma con el peor índice de conciliación es un problema para cualquier modelo productivo aunque nos llamemos feministas que no se apueste por el comercio de proximidad y la protección del territorio es un problema para cualquier modelo productivo es por esto que es imposible apoyar a la vez a pymes y a pelotazos como Puerto Mediterráneo algo en lo que parecen empañados a una costa de romper gobiernos sobre turismo bueno sobre turismo lo que más asombra es la falta de capacidad de abrir debate o sea siendo como es un sector tan importante para nuestra tierra siendo como somos en lugares de España donde los turistas gastan menos este año no hemos podido volver a batir los récords de visitantes hay gente que le gustaría que cada año se batiera imagino que ya ganando terreno al mar pero a pesar de esta falta de debate hay una cosa meridianamente clara que es que si competimos con Turquía y Egipto no solo perderemos sino que tendremos los salarios de Túnez y Egipto siguen existiendo problemas de masificación y falta de servicios y aunque nos felicitamos de que se haya realizado un informe promovido por este grupo sobre las condiciones laborales de las Kelis y aunque nos alegramos de que la ley de turismo incorpore herramientas tanto para los ayuntamientos como para acabar con la explotación laboral nos preocupa que la mayoría de estos avances vengan gracias al trabajo de la sociedad civil y no a la acción decidida del conseil bueno de la tasa turística que decir ustedes dijeron que rechazaban la tasa turística porque iba en contra de la hospitalidad nadie sabe muy bien que es eso de la hospitalidad pero suena a poner tapas a extranjeros con una gran sonrisa aunque cobres una miseria en turnos de 12 horas y mire si lo único que podemos ofrecer a los turistas es un precio bajo a costar nuestro territorio y del bienestar de nuestra gente efectivamente la tasa turística no tiene ningún sentido ahora bien si queremos ofrecer un mejor patrimonio natural un mejor patrimonio cultural y salarios dignos pues tendremos que hacer caso a algunas medidas en lugar de hacer caso a algunas patronales no sabemos si por calculadora indefinición o falta de atrevimiento y esta inercia e indecisión esta calculadora nos preocupa en otro núcleo del anterior modelo del PP que es el urbanismo no solo por puerto mediterráneo sino porque se están reactivando una serie de países alrededor del país valencià que vuelven a vender el territorio que sobrevivió porque el modelo del PP no fue solo corrupción y precariedad fue también la mercantilización de absolutamente todo especialmente el medio ambiente que no puede ser un añadido o un extra que pinte de verde algunas propuestas para que sean más simpáticas sino que tiene que ser un pilar a partir del cual se desarrolle este nuevo modelo y seguimos sin ver una apuesta clara llevamos esperando la estrategia contra el cambio climático cuatro años ni siquiera se ha activado la agencia que ya tiene dotación como la que aprobamos el año pasado a propuesta de Podem seguimos sin conocer claramente el modelo de gestión de residuos sobre el que hemos presentado una ley de economía circular para que los limite y para que mejore la capacidad de reciclaje seguimos sin saber si se apuesta por el puerta a puerta sabemos por lo que no se apuesta pero no sabemos si eso ha sido por el interés general o por el interés de algunos lobbies que se han enriquecido por el reciclaje y solo protegiendo el territorio y cuidando el medio ambiente podemos luchar contra los incendios usted lo comentaba el otro día que no todo puede ser urbanizable bueno esperamos la apuesta en práctica nos felicitamos y agradecemos a la lucha de los bomberos forestales que han conseguido un primer paso con la aprobación del reglamento que mejora sus condiciones pero que pasa con su inclusión en la agenda valenciana de emergencias que pasa con el cuerpo único de bomberos cuando vamos a mejorar nuestra eficacia en prevención y extinción cuando vamos a reconocer el trabajo de estos colectivos que se juegan la vida por proteger lo que es de todos y bueno volvemos volvemos al uso de las calculadoras que pasa con las diputaciones porque todos los integrantes del botanic algunos que no son integrantes creo que también parecemos estar de acuerdo en que son instituciones opacas ineficaces y que restan dinero a los ayuntamientos pero desde que fracasaron los decretos de coordinación al inicio de legislatura se ha avanzado prácticamente en nada tuvimos que esperar a que la corrupción volviera a aparecer en la diputación de Valencia para que usted dijera en esta cámara que anunciaba una ley de gobiernos locales que sabemos que no se desarrollará en esta legislatura bien frente a este anuncio con el objetivo de que se cumpla el acuerdo del botanic nosotros le anunciamos que registraremos una ley urgente que pueda ser aprobada en esta legislatura y que permita incorporar los presupuestos de las diputaciones a la Generalitat que establezca competencias claras y que por fin acabe con la asignación de obras a dedo sustituyéndolas por criterios objetivos y claros porque esta legislatura tiene que dejar cerradas las leyes sobre las que desarrollar el modelo del país del futuro y debe hacerlo a una costa de los cálculos así una ley que usted mismo reconocía como básica como es la defunción pública sigue congelada por lo que parece que seguir con una administración envejecida falta de recursos humanos y que no atienda al problema de la brecha salarial es la opción y sin una administración en condiciones estamos de acuerdo en que es muy difícil garantizar derechos sin usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición todavía más por ejemplo el derecho a la vivienda digna el primer punto de Botanic el precio de los alquileres ha aumentado de media en España un 16,4% desde 2014 en la Comunidad Banciana un 24,2% en los últimos días hemos visto a la Consejería de Vivienda también usted hoy hablar de que había que limitar la burbuja del alquiler algo que íbamos incisionado desde el principio de legislatura más vale tarde que nunca pero realizar un informe un estudio de la situación a seis meses desde finalizar la legislatura nos parece preguntarle al enfermo que le duele una vez que está ya en la UCI no podemos entender que no hayan ejecutado los primeros 15 millones presupuestados por Podem para ampliar el parque público de vivienda no podemos entender como en tres años ni siquiera se ha creado un censo de la vivienda pública de la Generalitat mientras si lo han hecho varios ayuntamientos como por ejemplo Valencia por lo tanto en su política de vivienda no es que haya faltado brújulas que ni siquiera tienen un mapa para conocer qué vivienda pública tenemos y en qué estado se encuentra a día de hoy de hecho la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa era una oportunidad excelente para exigir la retirada del recurso en inconstitucionalidad de la ley de vivienda a la que no se llegó a tiempo esperamos que las otras leyes que quedan en su próxima reunión sí se llegue especialmente la ley de pobreza energética para evitar definitivamente los cortes de luz y todos coincidimos en que la educación pública es uno de los problemas que más preocupan a los valencianos y valencianas garantizar condiciones dignas era uno de los grandes retos de esta etapa sabemos que ha habido avances como la ley de plurilingüismo o la gratuidad de los libros de texto sin embargo dada la situación de la que se partía y la importancia de este eje pues pensamos que en algunos casos no se ha estado a la altura de los anuncios eliminar definitivamente los barracones el sello del Partido Popular en la educación pública valenciana era un objetivo básico para asegurar entornos dignos ya es evidente que estos cuatro años no van a ser suficientes ni siquiera descargando el peso de la gestión en los ayuntamientos se va a poder cumplir con este anuncio sería útil y sería honesto explicar qué es lo que ha fallado si bien falta de gestión o falta de prioridades vamos a seguir empujando para que el plan edificante sea efectivo vamos a seguir empujando para llegar lo más lejos posible en esta legislatura otra cuestión que de momento está sin cumplir tiene que ver con las escuelas infantiles para Podem esta medida es fundamental por dos motivos una porque la escolarización inicial contribuye a prevenir el fracaso escolar en etapas posteriores y esto no puede depender de las condiciones económicas de las familias como ocurre ahora pero también es muy importante señor Massá para avanzar en igualdad si queremos propuestas concretas sobre feminismo se trata de una de las medidas que ayudaría a madres a proseguir con sus proyectos vitales sin asumir como todavía asumen toda la carga de la crianza y sin verse obligadas a renunciar a sus trabajos el año pasado ya insistimos para ampliar y generar escoletes de dos a tres años y estamos muy orgullosos de que fuera así que ya son una realidad ahora hay que ampliar esta red de escuelas de los cero a tres años y así lo exigiremos en los próximos presupuestos hace unos días anunció que se daban por revertidos los recortes del Partido Popular bueno pregunte usted a maestros y profesoras que son quienes han constrarrestado con sus esfuerzos los efectos de estos recortes pensamos que se ha avanzado y es evidente nosotros le proponemos un plan de dignificación de la función docente que implique la reducción de horas lectivas y de los ratios a niveles previos a los recortes incluyendo medidas de estabilidad para profesores asociados en la universidad y también al personal interino y otra de las cuestiones centrales ha sido el prolingüismo cuya oposición ha sido el único proyecto político de Partido Popular y Ciudadanos estamos orgullosos de haber promovido una ley que ponga las bases del aprendizaje de las dos lenguas oficiales pero una ley de prolingüismo por sí misma no es suficiente necesitamos recursos técnicos necesitamos recursos humanos y necesitamos recursos económicos para garantizarla en especial también las comarcas que hacía no parlantes que sufren todavía la rémora de la exención porque lo que nosotros proponemos es universalizar la oferta de cursos en valenciano es decir debe haber una simplificación de criterios objetivos titulaciones debe haber como existe en otras comunidades bilingües un objetivo claro de la administración para no generar desigualdades y fomentar el uso de sus dos lenguas oficiales o más sobre sanidad hemos sido ejemplo con la reversión del compago farmacéutico que hemos ido ampliando desde pensionistas a desempleados y que este año debemos seguir ampliando porque además de peligroso e ineficaces es inmoral que una sociedad no pueda permitirse medicinas parece que nuestros partidos van a ponerse de acuerdo para que toda la España siga a la comunidad valenciana en esta cuestión y es algo de lo que podemos estar orgullosos hemos comenzado la reversión del modelo al Cira con el hospital que le da nombre la salud la sanidad no puede estar bajo criterios de mercado estamos viendo muchos más problemas en el hospital que ya se anunció que es el de Denia se prometió la reversión antes del verano a la vuelta del verano vuelve con un anuncio que lo llegue a final de legislatura nos preocupa que haya dudas nos preocupa que se busquen atajos nos preocupa que se sea condescendiente con Rivera Salud cuando el consell ni siquiera se personó en el caso de B2B tal y como se hizo mi grupo por lo que necesitamos sin rodeos a que lo finalice de una vez por todas la reversión del hospital de Denia es necesario apostar por la atención primaria dotando la financiación suficiente tener servicios e infraestructuras dignas necesitamos un plan para reducir los retrasos en la lista de espera mejorando la transparencia en sus criterios y otro aspecto básico de esta recuperación del estado del bienestar es evidentemente la dependencia es cierto que se ha avanzado mucho que la tramitación de las evaluaciones comienza a tener resultados aceptables después de cierto anterior nosotros pensamos que atender a las personas que más lo necesitan es prioritario entonces no solo podemos permitirnos que se vaya mejor sino que no puede haber personas que estén meses o años sin cobrar su prestación y como cuestión prioritaria se deben tomar todas las medidas posibles sean del IVAS o sea donde sea no entenderemos que cuestiones burocráticas y menos partidistas puedan impedirlo mientras haya gente sin acceder a sus derechos y lo dijimos el año pasado no se puede entender que tras tres años de gobierno las adjudicaciones de las nuevas concesiones para residencias para cuidar a nuestros mayores las sigan ganando las mismas empresas que se beneficiaban del modelo cotidiano es intolerable que los criterios y cláusulas no tengan otro orden de prioridad y que las mismas empresas de Ortiz sigan ahorrando en personal llevándose el 80% de las residencias necesitamos garantizar y así lo haremos en la ley de servicios sociales que nuestros mayores estén en las mejores manos posibles y no enriqueciendo a estas empresas bien el año pasado decíamos que estábamos justo en la mitad entre el antiguo régimen y la oportunidad de construir un país valenciano digno y justo ahora estamos a final de esta legislatura de transición entre dos modelos y no vale ni con no robar ni con mirarnos en el espejo del Partido Popular para parecer mejores ya no estamos en tiempo de transición porque la ciudadanía necesita cambios tangibles que no sean comparados con el modelo anterior sino con sus necesidades actuales que para eso nos ha elegido esto tiene unas consecuencias muy claras para empezar como le hemos dicho que debemos dejar de gobernar con la calculadora y gobernar con la brújula se espera de nosotros no que actuemos de manera partidista sino que propongamos un rumbo nuevo para un país que ha pedido tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado un cambio real esto exige levantar el listón y apuntar más alto no vale conformarse con no repetir el modelo que hundió a nuestra comunidad fundamentalmente porque conviene no olvidar que pese a todos los avances ahí fuera la gente sigue sufriendo precariedad sigue sufriendo desprotección y no puede estar esperando a que en nuestros cálculos nos pongamos una medalla más o menos hemos tenido un obstáculo muy grande para esto el peso de las inercias pasadas por eso necesitamos un cambio que no titube que no muestre dudas cuando suenen los teléfonos que no se conforme con construir un proyecto con pies de barro y que no tenga sombra alguna de corrupción hay una lección muy clara en estos años para el Consejo yo creo que cuando escucha la gente avanza cuando no se queda detenido mantenernos por tanto a la escucha es la única forma de no errar el tiro y caminar sin perder el norte sería absurdo pretender que en los próximos seis meses vayan a resolverse todas las carencias de esta legislatura y no vamos a exigirlo no vamos a exigir imposibles pero si vamos a exigir responsabilidad si vamos a exigir visión de futuro y si vamos a exigir prioridades claras vamos a exigirles que el electoralismo quede a un lado y que se trabaje a conciencia los pocos meses que quedan por delante para que una nueva próxima legislatura que no será ocho años sino la siguiente y un nuevo botánic tenga el horizonte despejado y avance sin contradicciones el pueblo valenciano no puede permitirse una nueva legislatura de transición le ofrecemos una hoja de ruta para que este gobierno pueda seguir avanzando una hoja de ruta que no es nuestra que es de la ciudadanía que sigue viendo como no puede pagar alquileres que sigue viendo como las listas de espera independencia o sanidad le siguen golpeando que sigue sufriendo la precalidad laboral y que no entiende que instituciones como las diputaciones sigan desfilfarrando dinero entre los suyos en estos seis meses por tanto dejen el electoralismo a un lado y miren las necesidades de la ciudadanía avancemos y mejoremos porque solo así podremos estar a la altura de una ciudadanía de un país que nos pide cambio gracias